15 de junio y acá está el primer llegado pedido no no sé cuándo van a ver esto pero ya por la fecha será una idea que pasó un tiempo pero bueno acá está dígame si no es una preciosura vamos a hacer un poquito de espacio es mi primer pedido y es el primero que tengo pero ya les digo falta demasiado placa de vídeo geforce gtx 1050 o sea con esto ya no me puedo quejar y hasta el momento podía grabar piloteando la con la placa de vídeo que tenía con ésta listo es que ahora mismo ya no puedo pedir más nada la recibía en realidad ayer sí pero bueno es que no pude aguantar de la emoción es que ya le saqué todo el paquete y dije así que veremos cuánto cuánto tiempo nos teletransportamos ahora para el resto de las cosas así que vamos allá noticia de última hora hoy 4 de agosto 2017 acá viene lo próximo después de diora más o menos hasta desarmarlas una eternidad me tardé en sacarlas de su envoltorio pero bueno acá la tiene entonces son dos crucial balísticos de r4 y poco más los que hay de 8 gb cada uno porque no sé podría haber dicho que comprarán según una de 16 pero no es el conjunto creo que me viene el mejor trae interés así bueno y esta caja fue la que más tiempo me llevó a abrir así que no se las voy a mostrar y todo porque me costó tres huevos después de armar todo pero acá lo ven esta es una fuente de 600 watts de vga 80 plus de de las mejores pero yo es bueno si es vga es para que fuera y nada le voy a mostrar por arriba como un unboxing algo que jamás hice en mi puta vida bueno no voy a desarmar esto porque no saben el tiempo que después me llevó pero nada es eso simplemente una fuente con esa marca y bueno igual la duda lo mejor de esta compra es esto miren que acaba de llegar vamos para adentro que ojete recién que acabó de llegar el pedido se cortó la luz ni bien cerró la puerta quiere decir que a lo mejor tocaban timbre cuando se cortaba la luz y no atendía se cortó la luz se cortó la luz 20 de octubre sí creo que 20 de octubre tendría que haberme fijado antes al fin prácticamente tenemos todo tenemos la placa madre y el microprocesador ya está lo único que falta es conseguir un gabinete que bueno eso es lo que tengo que hacer esto me tengo que mover más por cuenta propia no tengo que comprarlo por internet así que voy a tratar de conseguir en algún local acá en bahía si es que hay algo bueno ensamblar todo y por fin jugar en h bueno después de que conseguí un lugar cómodo para poder grabar esto si se hizo de noche pero bueno uno boxing por fin estoy usando el trípode que es una banda de tiempo que no lo uso pero que se escucha bien acá está entonces lo último que nos tenía que llegar así que lo tenemos acá sí es una intel i7 6700k creo bueno si está ahí no sé por qué carajo lo digo de memoria así ahí está perfecto con esto ya está se juega todo en full hd 1080 60 frames y no acá ya no hay más nada y falta lo otro que nos llegó obviamente la caja es mucho más grande porque estamos hablando de la placa madre así que bueno no sé si tendría que haberlo quitado no pero la verdad que siento la necesidad de hacerlo quiero ver qué carajo hay adentro y y y Gracias. 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 Para estar plantificados. Tras tengan un barkisite exterior. Listo. Está todo. Hay que armarlo. � empezar a disfrutar. Les voy a comentar un detalle más en toda esta historia que comienzo allá por marzo de este mismo año. Resulta, que todo iba a estar listo y me lo iban a entregar mañana, ayer mejor dicho con las partes armadas, recuerden que yo las conseguí y después se la di a un amigo de confianza que me iba a armar todo y resulta que hubo un pequeño inconveniente, digamos que el único inconveniente que tuve era que la placa madre es de quinta generación y no sería como compatible con el procesador que es de sexta a séptima generación y por este motivo entonces me dijeron que la computadora lo arrancaba, pero me dijeron no hay problema además, si podemos lograr tener cualquier tipo de procesador que sea de esa generación la quinta, hacen que la computadora arranque, luego la actualizan para que pueda ser compatible con sexta a séptima generación y vuelven a poner el micro que yo compré y todo andaría perfectamente vean un detalle importante, estoy ya como para irme a la playa, si, y cuando empecé los primeros videos que iba consiguiendo las partes estaba de invierno, o sea, pasaron meses a ver, quiero ver la magia que hay, ahí adentro mismo se silenciosa completamente si, si, está bueno oh si mi gente, acá estamos entonces con la computadora terminada oh si bueno, bueno, a quien se quería parecer, a que youtuber quería imitar no, la verdad que si, estoy emocionado, pero no voy a ser exagerado, no soy yo acá está entonces, la tenemos ya en funcionamiento, si, eso creo que ya lo vieron en la última ocasión y no hay más nada que mostrar, porque el monitor sigue siendo exactamente el mismo tenemos ahí este micrófono que lo usé desde el primer gameplay que hice allá en el año 2014 hola, hola, que tal gente, como les va, soy Emma, Dead by One creo que este video no tiene que extenderse mucho más, porque ya tienen todas las especificaciones a lo largo de todo el video me costó muchísimo, eh, estuve planificando esto desde marzo febrero, marzo de este año, un año entero, eh, para una computadora de casi bueno, entre el tema de los envíos de todas las partes, creo que llegué a más de 20 mil pesos argentinos es así, les aviso que lo que es la placa madre es la mejor de su generación, pero ya nueva y obviamente en el tiempo que estuve comprando esta eh, hubo nuevos modelos así que bueno, lamentablemente uno nunca puede estar al día con el tema de la tecnología y computación espero no haberme demorado mucho y espero que les haya gustado muchísimo el video que les sea de ayuda para aquellos que quieran comprarse o armar su computadora esta es la mía les iba a poner un par de clips grabando nuevas cosas respecto a esta máquina pero ya a partir de los próximos videos voy a empezar a subir gameplays de muchas cosas entonces no tiene sentido que les muestre como se ve si ya lo van a ir viendo a lo largo del tiempo y si, si ando medio demorado con el tema de nuevos videos y demás es porque estoy actualizando todo ahora tengo Windows 10 y muchas cosas las perdí en la máquina las estoy tratando de recuperar volví a descargar el programa de grabación y estoy tratando de programarlo para que funcione bien me falta solamente el micrófono anda perfectamente pero no está actualizado se escucha medio bajo así que tengo que acomodar eso y recién ahí voy a ya empezar a grabar todo lo que tengo planificado así que paso a paso ya está, no nos aburro más así que muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo, chao, chao i i i i i i i i i Gracias por ver el video.